saludos amigos bienvenidos a su canal el dios de los perros y en este vídeo les voy a mostrar a esta híbrida 50% chico lópez 50% banales que en él esta hembra es hija de machingún lebrán hijo del champion backman de chico lópez en uno de los vídeos anteriores que entrevistamos a floren banel nos cuenta y relata como su socio le compra un perro a chico lópez y nos menciona que chico lópez no cumple con su parte del contrato desconocemos ahorita los detalles pero aquí tienen este híbrido cuéntenme qué les parece que no 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 Gracias por ver el video.